Ya comenzamos a hacer la ensalada. Hola, de nuevo. Bueno, ahorita vamos, ya terminamos de lavar y todo, entonces ahorita vamos con la ensalada. Aquí un rato entre amigas. Lavando y todos disfrutando del río. Hoy sí disfrutando porque bastante tiempo está aún aquí. Sí, lo bonito es que como ya venimos algo tardecito, ya no había mucha gente. Porque hace rato sí, bastantes pasaron a lavar. Sí, ya cuando nosotros venimos ya no venía casi nadie. No, solo una señora que estaba aquí, entonces no había empezado a grabar ya. Pero ahorita sí ya nos quedamos solitos. Se ve que ya como que estuviera oscureciendo, pero no, verdad, porque es temprano. Está algo nublado. Por eso se ve así, pero... Lo bueno es que ya terminamos de lavar. Eso era lo que más importaba terminar, porque si no, entonces sí nos entra a la noche. Ya Jeffra ya está comiendo mango. Mango. Le gusta el mango. Ajá, le gusta comer mango. La verdad es que una vez se comió cuatro. Pero de esos otros, estos son de Tommy, de los de Hebrea. Chiquitos o grandes? Normales, ni tan chiquitas ni tan grandes. Cuatro, yo me asusté porque como dicen que son muy calientes, como que da diarrea. Y entonces yo dije que a él le iba a dar nada, le dio, no le hizo mal. Para nada. Nada, nada. Ya se comió el pedazo que le di. Y fascina el mango. Pior que le dio del dulce. Y está bien maduro. Ajá. Más mango. Más mango. Vaya mi amor ahorita. Si es que cuando... Un mate. Un grande. Sí. Un grande. ¿Eso está bien? Eso está bien maduro. Estos están medios. Ajá. Ahí ya les falta un poquito. Pero yo traje, traje la sal, traje chamoy, traje tajín para echarle, pero limón si no traje no encontré. No se encuentra. Cuesta encontrar, va. Y bien caros los están dando. Están caros y no traen jugo muy tierno, los cortan. Nada. Unas gotitas le salen apenas. ¿Qué? Se atascó. Y en frente por ratos se sale, por ratos se metió a bañar y así está que... Salen. Se atascó por ratos. Ajá. Pero ya, ya tardó aquí en el agua. Ya, ahorita sí se dio la grande. Ajá. Bueno, a Río no habíamos venido y ya tiene tiempo. Solo una vez que venimos con Jessica y Rosita. Pero ya hace tiempo fue. Pero no me acuerdo cuánto tiempo fue. Pero estaba más pequeño el nene, va. ¿Aquí? ¿Puena? Sí. Creo que fue el año pasado. Ajá. Algo así. Vamos, Laura. Y ya es ahorita que venimos otra vez. Ahí está disfrutando él del agua. Lo bonito es que va bien limpio el agua. Ajá. Más. Ay. Le fascina al mango. Un grandote. Le encanta comer mango. No papi, no lo mete en el agua. No, no lo mete en el agua. Mami, un bote. Sí. Cómense. Un bote. Ah, un bote, dice, de los que ponen el agua. Por eso lo está poniendo ahí, mirá. No, papi. Ah, un bote. Un bote. Sí. Ah, pero no lo pongan en el agua. No. Entonces vamos a... Es un bote. Es un bote. Como lo mira así, curviado, por eso dice que es un bote. Este, yo, ahí, pero ni a mí se me había ocurrido eso. Por eso andaba de jugar con el mango. Un bote. Entonces vamos a seguir ahí al ratito. Tres, ya. Ahorita le va a echar el chamoy. ¿Tají? 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 El tejín. Ya le echa un poquito de sal. Ajá. Y ahorita el tejín. Y luego el chamoy. Chiles. Ah, bueno, es que esto pica un poquito. Sí. ¿Quieres más? Sí. No está, lo va a probar con eso. A ver si te gusta. ¿Te gusta? Sí, es bien rico. Es entre ácido y alco picante, pero no tanto. Es poquito. ¿Es de limón? Y este es el chamoy. Lo que no trajimos fue limón, pero igual. Igual se siente. Es como es algo ácido. Ajá. No, 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 no. Se le cayó el mango. Ojalá lo comieron las pescas, los pescaditos. Ahí está. Guau. Guau. Se fue tu mango. Se lo llevaron. Bueno, aunque tenga más. Ahorita se va a venir. Mira cómo queda ahorita así. Ahorita va a venir a arra. Ahí hay zancudos. Y ya se queda, mira. No se te antoja. ¿Se mira bien? Ajá. Ahí estamos. Ahorita vamos a comer entonces. ¿Qué? ¿No te gusta? Sí. Yo veo que este guirito ya se duerme. Ya tiene sueño. Estas que se le ven. Ajá. Comer mango ahorita. Hay que venga la rosa porque si no, no le vamos a dejar nada. Ajá. Ahorita va a tener la ropa la Noemi. Sí, ya esas son las chapazas que trajo primero. ¿Todas estas? Ya están algo escurridas. Ajá. Pero todavía le falta que se sequen bien. Ahorita va a tener esta ropa. Sí, esta ropa pequeña. Ajá. Pero que no le va a pegar mucho sol. Para que se escurran, que sea. Ajá. Sí, porque si se queda ahí guardada, se va a agarrar mal olor. Ajá. Entonces mejor la cosa que... Bueno, esa ropa de trabajo, pero esta sí es de mi abuelo. Esa sí para más, para salir. Aunque aún ni sale. Ajá. Pero si ese ropa más bueno, entonces no lo voy a perder ahí. Porque si no se va a manchar de leche. Por los mangos. Ahí hay mucho... Mucho mango. Hasta allá arriba hay unos maduros. Hasta pelitas están pesando. ¿Y de qué son de leche? Ajá. Pero a los gallos le faltan. Está madrando uno por uno. Ajá, eso creo que ya está bueno. Vamos a ver. ¿Y qué? Porque ya quiere madurar. Ajá. Y hay otros de allá arriba. En cambio de eso ya se están terminando. ¿De brea? Sí. Ahí hay unos maduritos, ¿eh? Ajá. Solo de bajar. Y esos otros, pero ya pocos. Si le vieras que con la mano los alcanzaba el nele. Sí, había bastantes, bastantes. Pero si se van terminando. Ajá. Pero cuando oigo. Se pasa el tiempo y ya esperar hasta el otro año. Sí. Ajá. Estuvo bonito. Bueno, yo sentí bonito. ¿Vos sabes? No te aburriste. No. Porque primero comenzamos a barrer, a limpiar. Ajá. Después. Para arriba. Ajá. Hicimos ensalada de mango. Hicimos ensalada de mango. Nos bañamos. Ah, vos, entonces, me han rotado. Ajá. Y ese tío viene a dejar la ropa. Tender ropa. Viendo, porque el nene ni se quería salir. Y como, no está hondo, pero le da miedo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, siempre tiene que haber alguien ahí que lo esté viendo. Sí. No está pequeño todavía, entonces. Ya más despacio. Ya él va a poder. No es tanto, pero ahorita es un poco más pequeño. Y Piero, que le gusta andar jugando el agua. Ajá, a él le encanta el agua. Parece pato. A él le encanta el agua. Solamente que le dé frío, se sale. Sí. Pero ahí está bañando. Sigue bañando. Hasta que se aburre. Le da frío. Pero, ay, qué sueño le bajó ahorita, fíjate. Se va a quedar dormido. Ya le dedico los ojitos, que ya no. Ajá. Se anda aburridito. Ya. Ya terminamos y ya casi nos vamos a ir para la casa. Ya. Por lo menos ya quedó todo limpio. Quedó bien barrido. Ropa lavada. Ajá. Esto es lo más importante, la ropa abajo. Ajá. Entonces ya está todo listo. Nos vamos a ir de ahí. Mañana vengo a dejarles comida y así. Ya cuando te hagas ropa sucia otra vez. Bien. Vengo otra vez a lavar. Oh, me la llevo. Ay, sí me la llevo. También. Hasta hoy que fui al río, fíjate. La otra vez quería ir, pero qué me voy. Ay, estaba lloviendo. Más sucia el agua. Ay. Fantástico. Hoy sí, ahí sí subo bolito. Porque está bien limpio al agua. Sí. Pero una sábana me quedó, ya no me cabe. Ya no. Era bastante, eran siete sábanas. Bien, bastante ropa. Entre las tres no sentimos tanto, pero solo una cinco más. Ajá. Las sábanas cansan. Y hay una de puro poncho. Ajá. Esas son las que cuestan más. Porque está bien gruesa y para exprimirla también. Cuesta, pero gracias a Dios ya estuvo, ¿verdad? Y gracias a ustedes. Ah, bueno, mi otra amiga ya se fue. Ajá. Por sus niños ya tenías que ir a hacer algo también. Entonces ya se fue. Ya solo nos quedamos nosotros dos. Y el neno. Y mi papá y mi abuelo que están ahí. Entonces, gracias siempre a todas las personas que ven nuestros videos y que van a ver eso. Entonces, saludos y bendiciones de todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.